Bien, mis amados hermanos, una disculpa a todos nuestros hermanos que nos están viendo Se cortó la transmisión, así que unas pequeñas fallas ahí Pero ya estamos de vuelta, vamos a nuestros hermanos también, ya nuestro hermano Ander Bueno, nuestro hermano Antoni ya también tenía que, tenía clases de la universidad Porque acá también los músicos somos, somos gente de estudio Así que nuestro hermano Ander también tiene que prepararse para la escolta, nuestro hermano Ander Así que vamos a presentar este himno, vamos a presentar este himno que dice Para despedirnos vamos a presentar este himno que dice Alabemos y cantemos a Cristo Jesús porque ha derramado su sangre en la cruz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Alabemos y cantemos a Cristo Jesús porque ha derramado su sangre en la cruz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tentación, líbrame Señor de la tentación, guárdame Dios mío por tu gran poder, guárdame Dios mío por tu gran poder. Música Alabemos y cantemos a Cristo que soy, alabemos y cantemos, a Cristo que soy, porque ha derramado su sangre en la cruz. Porque ha derramado su sangre en la cruz. Alabemos y cantemos a Cristo que soy. Alabemos y cantemos a Cristo que soy. Porque ha derramado su sangre en la cruz. Señor Jesús ven, llévame allá. Señor Jesús ven, llévame allá. Contigo estaré por la eternidad. Señor Jesús ven, llévame allá. Señor Jesús ven, llévame allá. Contigo estaré por la eternidad. Contigo estaré por la eternidad. Señor Jesús ven, llévame allá. 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 a nuestra hermana también que nos está siguiendo en el grupo en Manuel nos vemos